qué huele qué tal chavalones pues bienvenidos a un nuevo vídeo su compa el sinaloa pesca y cocina viejones pues nos venimos acá a las truchillas de este machín por el sol chavalones nos venimos el piquillo está ocupado pero ahí le voy a tirar en el pino y haciendo esta introducción chavalones acompáñenme a ver este vídeo vamos a ver qué sale vamos a ver qué se nos pega echaron truches ayer echaron bastantes libras entonces esperemos se ponga bueno le quiero mandar un saludo un saludo a mi compa valentín hernández valentín pienso que se llama yo porque ahí en el perfil dice valentín o vilintín chavalones saludazo para el viejón gracias por el apoyo viejón y le vamos a mandar otro saludazo para el trailer fishing de aira hoffold así nomás chavalón saludazo para mi compa trailer siempre ha estado al 100 fabián pérez el viejón siempre activo todo el tiempo saludazos viejón y acompáñenme a ver este vídeo yo sé que se va a poner perro se va a poner bueno yo sé que voy a agarrar algo vengo con toda la fe y la actitud y vengo bien asoleado esta pancita no por algo me hace agitarme saludazos viejones gracias por el apoyo que me han brindado el canal y de este si tú eres un chavalón que se quiere aventar a hacer vídeos al ese viejón no a todos les vas a caer bien no no se sabe si va a subir como espuma para arriba la cosa es lenta pero segura viejo graba si tienes ganas de hacerlo no porque la gente te diga no lo vas a poder vas a poder tu graba que te valga la mandarina así como yo ahí vamos tranquilo saluditos chavalones es viernes no me aguanté en toda la semana y mañana creo que vamos a venir a preparar pónganse trucha porque voy a hacer un pachá de truchas nadie sabe eso pues una receta d d de dónde sepa la mandarina algo bien se ve el agua bien chingona pinche pato hijo de la mandarina esta le voy a dejar que un pedagón con la resoltera aquí no más aquí me entranquilo viejo me voy a venir la sombra aquí abajo el pino dorado este y voy a hacer una matazón de truchas ahorita aquí y al rato voy a hacer una pinche fogata para que se vayan los moscos vámonos pico la primera compadre esta picando vamos a ver si sale ahí está la primera chavalos esperemos que si caigan ahí está mordiendo está mordiendo muy lento pero sin duda está ahí ahí va miren y va miren y va miren y va miren Me estruche porque Tengo Powerbait Y la lombriz pink Sigue ella ahí Pero lento Lleva horas ahí Como vieron nadó para acá Y saltó Vamos a ver Que tan buena está Está buena Allá la arma Esta compa se la trago Toda Que manera de picar Tan lento Muy lento Pico esta trucha Ya tiene sus dos libritas Ya la arma Está buena Vamos por la otra Muy bonita trucha Nomás una Ha picado pero Gracias a Dios salió Vamos a calar este Chingado Arreglo exótico Este es un Es Powerbait de ajo Del más bajito Con una Lombrizita sin cabeza Ahí cayó la primera Que puse con el Maester Rosa Y les voy a dejar la foto Aquí ando tirándole un rato A las Truchitas Pero no quieren morder Apenas mordió una Y se equivocó Porque la La saqué arrastrada La cabrona Yita